Le vamos por el huequito este que está. ¿Dónde están los...? Esta es la otra zona. ¿Qué ha...? Buah, aquí hay más. ¿No se puede apuntar en la cabeza? Tres disparos. Tres disparos con cuarenta balas. Otro, 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 otro meluzo. Tres disparos. Vale. Es que no... ¿Pero a dónde voy? Hay una cosa en el suelo. Es un mon... ¡Uy! Vale. Ya lo he pillado. Voy a cambiar de arma. O no. Pues tengo tres balas. Mejor no jugar con fuego. Pero tiene truco de almendruco. ¿Pero la puerta se puede abrir? Sí. Pronto se me van a acabar las balas. Ahí hay una caja. ¿Cuántas granadas tengo? ¿Cuántas granadas tengo? Ninguna. Me encanta. Me encanta. Cosas. 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 Palas de escopeta. Que no tengo. Que no tengo. Cosas. Cosas. Una plantita. Y me quedan tres huecos. Vamos. Ah. Esta caja. Sí se puede mover. Claro. Vale. Puedo mover la otra. Aquí no hay nadie, ¿no? Ah. Este es el otro lado, ¿no? No. ¿Qué puede pasar? Vale. Ya puedo dar la vuelta por el otro lado. Planta que no puedo coger. Que no me da. Arriba hay una llave ing... Una llave de fuego. Una llave inglesa. Aquí está la granada. Una granada para... 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 Esto que hay aquí. Creo que la puedo tirar para esto. Para el juego, ¿no? Para la madera. ¿No? He gastado una granada. Chuyota. Creo que puedo enganchar esto. Vamos a ver. No se mueve de delante para atrás. No se mueve de delante para atrás. Ok. Tengo que dar la vuelta. Toda la vuelta con la caja. Para que no entre, ¿no? Caja. O ponerla aquí. Y sube para arriba. No, no, no. No te inventes cosas. No te inventes cosas. No puedo salir de aquí. Ah, espera, a lo mejor puedo subir por arriba Sería muy raro ahora poder subir por arriba No ¿Qué puede pasar? A ver No lo sé No lo sé Ah, pero aquí hay una puerta Joder Soy lo peor Estas puertas de fuego Ah, aquí hay algo, ¿no? Sí, a ver si me... En 1998... 2 de diciembre Un poquito para que lo leáis vosotros porque vosotros entendéis más que yo Estas puestas siempre las dianas aquí son, no sé Voy a guardarlo A ver si me... Ah, bueno, pero también soy un poquito gilipollas A ver si se puede hacer así Espera, suelta Suelta Engancha Y suelta Ya voy por el otro lado Claro 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 Súcelamente Súcelamente Me engancha También ha cerrado otro camino allí, espera, espera, que lo quiero soltar, perdón. ¿Y por qué la estatua mira a la pared? ¿Puedo dar otra vez? Hay otro proyector. Ah, pero está de espaldas. No puedo subir. No, si de espaldas ya estaba. De espaldas ya estaba. Es aquella la que tengo que mover. De espaldas ya estaba. Ya estaba de espaldas. Un lado de frente. Ya está, nada más. Eso está de frente. Da igual. Pero es que hay que pensarlo. ¿Hasta aquí? Esta caja hasta aquí es por algo. Hay que ver un porqué de esta caja. Más para allá no se puede. Entonces. Está encima de la fuente. Toma energía. A veces dar vueltas tiene su premio. No, no es para el pueblo. Venga, ahora habrá gentuza arriba. Seguro que hay gentuza. Y no. Aquí no. No ha habido sorpresa. No ha habido sorpresas. Vamos que tenemos la llave, pero se podría abrir las barricadas, o no, una escopeta. Quiero mi llave, quiero mi llave de fuego. Sí, quiero tomar este ítem. Como la primera puerta es esta de aquí, vamos a apretar todo el cast. Voy a empezar a coger cosas. Polbolita. Más polbolita. Voy a hacer estas de la B. La A. Combine con estas. Y la B. Combine con estas. No, la B con estas. Combine. ¿No? ¿Con las mismas? ¿Con ninguna? Me jodió. La pistola. ¿Cómo la más? Porque disparan toda la tocha. Bueno, otro... No voy a tocar nada todavía. Voy a intentar leer el papel, a ver qué pone en el papel. La habitación de arriba. Esto va muy rápido. La de fuego estaba en... A ver, allí. Y su villana. A una velocidad. Ahí hay un gordo. Esperando para explotar. Vale, macho. Sabon que estoy tan trajeado. Aquí hay otro. Este de esto hay otro. Ahí se ve para afuera. Hola. Quítalo. Hay que explotar. al final me ha dado tremendo me pone una A y luego no me deja coger nada ahhh vale 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 vale, ya he pillado pone aquí oiga, léalo a usted léalo ¿qué es esto? la fuente era redonda no, la fuente era redonda ¿dónde es? ¿dónde es? ¿un espejo? el que no gusta mirarse en el espejo mira, se ha dado toda la vuelta pues ahora aprovecho y vengo para aquí no me encuentro de bruces sí, de bruces bueno, pues creo que voy a ir a guardar porque ya no tengo eso ahí hay una de guardar pero es que no vaya a ver si he cantado por ahí no se puede tampoco ah, vale no, no, no es cuadrado es cuadrado te flipes ¿dónde estaba la llave? no te flipes ¿está para atrás? ah, porque como lo volvía aquí la de abajo no, no, no no, no no porque